No hay luz Sí, hay luz, hay luz Hay luz para la GoPro ¿Eh? GoPro, sombra siniestra La de la noche La GoPro ¿Tú sabes que no tienes un balón en la colina? Sí No, me digo que tienes un balón en la colina No, me digo que tienes un balón en la colina No, 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 no Una bien pequeña Venga ¿Tú sabes que no tienes un balón en la colina? Vamos a ver, no olvides de verlo, que tú no gastas nada ¿Qué es? Que tú no gastas nada Aún también No, 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 no A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana